Continuamos con más en la revista para hablar del caso terrorismo. Reiteramos que ya el Ministerio de Gobierno ha retirado la demanda, pero continúa el proceso y nos acompaña acá en Estudios uno de los 39 acusados. Se trata de Svonko Matkovic Rivera. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto estar con vos. ¿Cómo vivieron ayer esta audiencia? Diferente con el Ministro de Gobierno que llegó hasta el lugar para retirar públicamente la demanda de parte de su cartera. Así es. Un día agridulce. Teníamos conocimiento que ya el Ministerio de Gobierno había tomado la decisión de retirar su denuncia, pero no nos imaginábamos que el Ministro Murillo en persona lo iba a hacer de una manera tan contundente. Llegó, habló en nombre de la Presidenta Yanine Áñez y fue muy claro, sobre todo quiero resaltar el hecho que hasta en tres oportunidades pidió perdón a Santa Cruz, porque él dejó muy claro que este caso ha sido utilizado políticamente para la persecución de personas, sin importar el costo, sin importar tener a la gente 10 años en la cárcel, sin importar tener a gente exiliada, familias separadas. Fue sumamente duro y sumamente justo para con nosotros. Era un acto de reivindicación que cabe resaltar. No fue un trabajo fácil, porque nosotros esto lo venimos trabajando con él hace ya un buen tiempo, por lo menos un mes más o menos, documentándolo para que él tome una decisión informada y tome una decisión que él pueda respaldarla jurídicamente y le dé total seguridad. Y después ya ver, ahí va ya lo agridulce, y después ya ver que un juez que está con un tribunal desintegrado, que la Fiscalía se añade a nuestra solicitud, que el tribunal se tiene que desintegrar, porque lo solicitamos nosotros y la Fiscalía dice, nosotros consideramos que este tribunal tiene que acabar y el juez por sí solo toma una decisión de continuar con el juicio como que no hubiera pasado. Pero con bases jurídicas decide así el juez, porque, como usted bien dice, está desintegrado. Las dos jueces ciudadanas han renunciado y haciendo denuncias todavía de presiones. Así es. Él se basa en la nueva ley que habla de que solo los jueces ciudadanos pueden seguir adelante con un proceso. Los jueces técnicos. Los jueces técnicos, perdón. Bueno, mira, pero el tema es que entre que nos quedemos peleando si tiene o no tiene razón, porque vos tendrías que apelar, ir a otras instancias, pero él no ha entendido el mensaje. Él más que nadie sabe cómo este caso se manipuló. Y él más que nadie sabe las acusaciones que hay en su contra. Porque la carta de la juez ciudadana afirma que él no solamente la obligaba a votar de cierta manera, sino que tenía pleno conocimiento de los pagos que le hacían el Ministerio de Gobierno. Y él mismo le decía, vos tenés que votar de esta manera, porque date cuenta quién es el que te está pagando y date cuenta de dónde vienen las órdenes. Las órdenes vienen de arriba. Entonces, él no solamente ya tiene problemas de forzar la continuidad de este juicio, sino que va a tener problemas legales y muy serios. Eso le iba a preguntar, ¿van a iniciar procesos en su contra? Ya el proceso está iniciado, el proceso contra... En realidad es un proceso que se inicia contra los ministros de gobierno que autorizaron esos pagos en negro, con dinero en negro. Carlos, perdón, Carlos Romero, Hugo Moldis y Jorge Pérez. Pero dentro de ese proceso están, por supuesto, nombradas otras personas que participaron y que tenían conocimiento de lo que pasaba. Entre ellos están el doctor Sixto Fernández y la doctora Elena Gemia. ¿Qué tendría que pasar ahora con la acusación de parte del Ministerio Público, que es el otro acusador en ese juicio? Nosotros hemos sido muy injustos. Yo tengo que hacer un mea culpa y pedirle perdón al ministro de gobierno, Arturo Murillo, que es un amigo, porque la verdad que en nuestra euforia, en nuestra desesperación por ver que por fin había una luz que esto acabe, pusimos todos los cañones y todo el peso sobre él. Y él no es el único actor de esta macabra telenovela. Tenemos a la Fiscalía General de la República, que es también parte acusadora, y que inclusive lo tenía mucho más fácil tomar esta decisión que el ministro Murillo tomó, porque la Fiscalía hace tres años que sabe que Marcelo Sosa tiene una sentencia por haber extorsionado durante la investigación de este caso. Hace tres años que vienen defendiendo el trabajo corrupto de Marcelo Sosa. La acusación del caso terrorismo fue hecha por Marcelo Sosa y está firmada solo por él. Entonces, esperamos que tome por fin una decisión. ¿No debió suceder esto hace tres años entonces? Esto debió haber sucedido. Cuando se cayó la denuncia, ¿el principal investigador confesó todas las irregularidades? Hace tres años se lo sentenció. Perdón, siempre. Pero Marcelo Sosa cuando huye, creo que fue hace unos cinco, esto debió haber ocurrido cuando Marcelo Sosa huye, como decís vos correctamente, cuando Marcelo Sosa huye y desde Brasil dice, yo armé todo esto por orden del gobierno, ya debieron haber ocurrido cosas. Por supuesto, había un gobierno que tenía un interés político por sobre este caso. Nosotros éramos la foto de lo que le pasa a la gente que estaba en contra del gobierno. Y así le gustaba esa foto. Por eso esa foto la mantuvo durante diez años. Lo que no están entendiendo ahora es que ya todo eso cambió. No puedo entender la decisión que ha tomado el juez ayer. Ahora, Marcelo Sosa va a ser extraditado, en teoría. ¿Ustedes están apoyando ese proceso que iniciará el gobierno? Me alegra saber que por fin se ha tomado una decisión en ese estilo. Esa es una decisión que la tiene que llevar adelante, por supuesto, de gobierno a gobierno. Pero por supuesto que van a usar como base el juicio que inicia la senadora Cámara Eva González y donde mi padre y el ingeniero Peri Melgar son las víctimas y se lo logra sentencer a doce años de cárcel. Como usted bien decía hace instantes nada más, ya ven una luz más fuerte al final del túnel. ¿Cuándo se termina esta su pesadilla? El momento que la Fiscalía retire su acusación. Pudiera ser hoy día, pudiera ser mañana. Yo creo que, como te dije hace rato, todos los focos están sobre el fiscal Lanchipa, el fiscal general Lanchipa, sobre el fiscal de Distrito de La Paz, William Alave, y sobre el fiscal del caso Rodríguez. Ellos tres se tienen que pronunciar en las próximas horas. En realidad, los que tienen que tomar la decisión, me imagino que es el fiscal de Distrito. Ya el fiscal general le pasó una solicitud al fiscal William Alave, al fiscal de Distrito, para que él, junto con los fiscales del caso, tomen determinaciones sobre este tema. Pero han estado muy cómodos mirando la de palco. Eso es lo que yo reclamo en este momento. El momento en que la Fiscalía retire su denuncia, aunque el juez quiera seguir con el juicio, ya no podría. Ya no, porque ya no habrían acusadores. Se disuelve el proceso. ¿Qué pasa con ustedes jurídicamente? ¿Cómo quedan los 39 acusados? Ahí me dejas con dudas. Pero simplemente sé que ya no habrían acusadores. Sé que el proceso se tendría que extinguir. Y de una manera correcta, de una manera donde no queda duda, que nosotros no tuvimos nada que ver en esto, que este fue un caso manipulado, que este fue un caso utilizado políticamente. Y sobre todo, Gabriela, para todos los acusados, para las 39 personas, porque aquí no te podés... Está bien, hay gente que estamos en el proceso, pero hay gente que está todavía en el exilio. Vos tenés gente que porque la metieron a la cárcel y la extorsionaron, no le quedó otra que declararse culpable. Hasta esas personas van a poder recuperar su dignidad y van a poder recuperar sus vidas. Y quedarse en antecedentes, me imagino. Por supuesto que sí, porque hay gente que está sentenciada por terrorismo. Eso no es algo simple, ¿me entiendes? Y lo hicieron porque era lo único que te quedaba en algún momento. O firmás esto o seguís en la cárcel. Entonces, esto es algo que va a reivindicar a muchas personas y a todas en el mismo momento. Pero en su momento también ustedes iniciarán acciones para resarcir todos estos casi 11 años. Me imagino, ¿contra los acusadores o se queda ahí? A mí más que eso, me interesa lo que dijo ayer el ministro Murillo en audiencia. Que él ha instruido que se investigue quiénes fueron los que armaron este caso. ¿Por qué? Porque vos aquí tenés gente que lo planeó. Tenés quiénes fueron los que lo ejecutaron. Tenés quiénes fueron los que encubrieron este caso. Tenés quiénes fueron los que manipularon la justicia para tener a 39 personas que ellos sabían eran inocentes, acusados, perseguidos, encarcelados. Tenés un rango de personas que han participado de esto. Que se tiene que saber. Porque yo lo repito siempre, esto no es un accidente de tránsito, esto no es un robo de garrafas. Aquí hubieron asesinatos. Aquí hubieron tres personas asesinadas. Y se tiene que saber por qué pasó todo esto. Muchísimas gracias. Esbonco Mattovic Rivera estuvo hablando con nosotros, uno de los 39 acusados en el caso terrorismo. Continuamos con más los datos del tiempo a continuación.